Nos encontramos en el barrio San Jorge, precisamente donde desde la semana pasada y semanas anteriores vecinos de aquí de esta zona reclamaban que tenían la documentación necesaria para habilitar estas tierras y por una orden judicial han comenzado a realizar el desalojo por parte de la gente de la policía de la provincia, la gente de infantería, trabajando aquí en el lugar. Como podemos ver, las familias damnificadas son las que se encuentran en el interior de la vivienda y que se resisten a dejar su vivienda y su terreno que fue pagado y que tienen prácticamente las escrituras. Esto fue por una disposición del gobierno provincial de estas tierras que pertenecen y que aparentemente habrían usurpado. Esta es la situación que se genera justo detrás de lo que es el albergue estudiantil, se encuentra el barrio San Jorge, donde no solamente son dos familias, sino también son varias familias las que han comprado estos terrenos y como podemos ver son familias que han edificado, ya que tenían su casa ya edificada y que se ven perjudicadas ante esta decisión de este desalojo. Podemos ver ya a la gente de la policía sacando los elementos del interior de la vivienda, pero también podemos ver a las familias en el interior tratando de resistir este desalojo que por una orden judicial se está llevando a cabo el mismo. Gracias. 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 Gracias.